Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y el día de hoy vamos a hablar con los expertos de expertos. Vamos a tener una gran plática que sobre todo es una gran propuesta de valor entre Alestra y AWS y para eso me complace presentarles y agradecerles que estén con nosotros a Sergio César, que es Partner Sales Manager de AWS y Eliseo Acosta, que es gerente de Nube Alestra. Bienvenidos chicos, gracias por estar con nosotros y sin duda alguna una mancuerna muy poderosa cuando de emigrar a la nube. ¿Cuál es el poderío para ti detrás de esta mancuerna que existe entre Alestra y AWS? Gracias Santi, un gusto estar con ustedes. Gracias, saludos Eliseo. La verdad es que el poderío que tenemos es que dos grandes empresas colaboren por hacer un mundo, un México mejor en cuanto al desarrollo de soluciones tecnológicas de nube pública utilizando las fortalezas de AWS que tiene la agilidad, la elasticidad, el ahorro en costos. Siempre innovamos hacia los clientes o buscamos la innovación de los clientes y por eso Gartner nos ha representado, nos ha destacado por 12 años consecutivos como el líder cloud de AWS. Si a eso le sumamos todas las fortalezas, los beneficios que Alestra puede brindar a sus clientes basados en nuestras soluciones, en nuestros servicios e infraestructura, es que hacemos que esta combinación sea perfecta, ¿no? Ya que los managed service, la migración, los servicios de delivery, el servicio de soporte, seguridad y todo basado en mejores prácticas de Alestra en plataformas de AWS hace que los clientes nos prefieran en este conjunto y en esta alianza que tenemos muy fuerte. Pero sin duda el tema de Alestra con AWS y toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, ya más de 15 años ofreciendo servicios administrados en los diferentes sectores, en las diferentes industrias, desde una pequeña empresa hasta grandes corporativos, hemos logrado sin duda poder crear esta amalgama, ¿no? Porque basado en lo que tiene AWS, nosotros poniendo a esos expertos, creando estas soluciones, pues logramos tener arquitecturas seguras, flexibles y totalmente escalables, ¿no? Entonces, sin duda la parte de crear esta amalgama entre la tecnología, lo que crea AWS y la experiencia, que es lo que nos destaca a nosotros como Alestra y poner a todas nuestras personas nos hace únicos y con un gran diferenciador en el mercado, ofreciendo servicios de consultoría y administración de servicios en TI. Mire, yo creo que una propuesta de valor que Alestra impulsa y provee a sus clientes de una manera eficiente es las mejores prácticas, ¿no? Basado en el Well Architecture Framework, basado en esa política y esos estándares de calidad que nosotros como Amazon Web Service brindamos a los clientes de una manera directa y hacemos que los partners como Alestra generen esa práctica y esas mejores prácticas y que le brinden a los clientes una experiencia única y una experiencia inigualable a modo de que el cliente se sienta como si estuviera directamente con nosotros con AWS, ¿no? Esa mancuerna hemos hecho de una manera correcta donde con esta experiencia que tienen ya brindando de managed service, migraciones de cargas como comentaba Eliseo, desde una carga muy pequeña, Windows, cargas VMware, cargas de Oracle hacia AWS, cargas de SAP, soluciones de ya diferenciales en el mercado que tienen que ver ya con temas de inteligencia artificial, en un machine learning, IoT, etc. Eso hace, ¿no? Recién estamos viendo todo el tema de Outpost y bajar esa infraestructura de la nube hacia premisas de los clientes. Con Alestra lo hemos hecho de una manera fácil, de una manera con gente con mucha experiencia, con mucho trabajo previo para garantizar estas credenciales y esta operación del mercado de los clientes. Fíjate cómo lo menciona, y perdón Eliseo que voy a hacer el comentario, pero justo Sergio lo encamina y lo platica de una manera tal cual lo expresamos con nuestros clientes, ¿no? Él, estás hablando con los expertos y estás hablando con el que trabaja día a día esto y que sabe las mejores funcionalidades y que sabe qué es lo mejor que puede funcionar para cada organización porque se personaliza, ¿no? O sea, lo vamos haciendo esa consultoría para llevarlos de la mano. Perdóname, Eliseo, que te interrumpí. En Alestra, como parte de esta oferta de valor, es poner dentro de nuestra cadena, de nuestra cadena u oferta de valor que tenemos, es este equipo especializado. Desde el momento que llegas con el equipo de ventas, con el equipo de preventa, diseño, entrega y operación, el cliente se siente apapachado, se siente con la seguridad de que está hablando realmente con los expertos, está hablando con los consultores que básicamente están enfocados a orientar de la mejor forma en el cómo, en el cuándo y de qué forma tenemos que subirnos en este camino de la nube. Si agregamos ahí también la sinergia que tenemos entre las áreas comerciales, áreas técnicas de AWS, que acompañan a tus expertos, a tus líderes comerciales, a tus líderes técnicos, a las diferentes sesiones con los clientes para interactuar y que el cliente vea realmente cómo somos una amalgama, que hace rato lo dijiste, y que vamos a ver por sus intereses, eso los clientes lo valoran muchísimo. Platiquen un poco en la parte de nube, la parte de seguridad, la parte de disponibilidad, flexibilidad, ¿qué tenemos que decir de eso en este conjunto de trabajo que hace Alesta con AWS? Como comentabas aquí, finalmente la nube y la nube de AWS tiene esa flexibilidad, tiene esa elasticidad y esa agilidad donde por medio de Alestra podemos transferir a los clientes esos beneficios de que sea por consumo, de que son bajo demanda, de que no tienen que tener una renta fija o cierta infraestructura preparada a muchos años, sino que se va consumiendo conforme los clientes lo requieren. La seguridad para nosotros es de nuestras top prioridades y Alestra lo ha capitalizado de una manera correcta. Un dicho que tenemos aquí en Alestra es de la nube es para todos, pero no es para todo, ¿no? A través de estos expertos logramos encontrar en conjunto con AWS ese modelo, esa fórmula, de tal forma que logramos posicionar, logramos colocar las cargas de trabajo en donde realmente lo necesita el cliente de la forma que mejor le conviene, pero utilizando los beneficios de la nube. Cuéntanos, Sergio, por favor, ¿por qué AWS? ¿Por qué es importante y por qué ves tú ese plus y ese beneficio de que sea AWS con Alestra? Mira, lo mencionaba hace rato, ¿no? Realmente somos una nube que los clientes nos han beneficiado con sus sugerencias, con su elección, ¿no? Por algo hemos sido reconocidos como líderes en el mercado. Fuimos la primer nube que salió a nivel mundial, entonces eso hace la diferencia. Constantemente estamos bajando y reduciendo costos en servicios y se le refleja automáticamente a los clientes. Nuestros principios de liderazgo y el Customer Obsessed realmente se viven, ¿no? Y hacemos que los clientes lo disfruten y lo sientan y a través de partners como ustedes, como Alestra, también transferimos este tipo de conocimiento de temas de innovación, de cultura. Siempre estamos buscando hacer cosas nuevas, pero basadas en el feedback de los clientes o en el feedback de los partners para que nuestros servicios realmente sean utilizados o sean modificados o cambiados con base a lo que los clientes requieren. En AWS hemos encontrado más que un partner, ¿no? Creo que hemos encontrado un socio tecnológico estratégico en el cual, pues lo dice Sergio ahorita, toda la experiencia que tiene a lo largo de estos años y su madurez y siendo pioneros en los temas de nube, creo que han desarrollado esa tecnología que nos han permitido a nosotros acercar esta tecnología a nuestros clientes finales. Y ahora vamos con la pregunta ahora sí final. ¿Por qué Alestra? Empiezo contigo, Sergio. Mira, ¿por qué Alestra? Alestra lleva un proceso de desarrollo desde hace tres años y medio, cuatro años y medio que he estado colaborando con ellos, donde ha ido creciendo y ha ido adoptando realmente estas mejores prácticas, estos modelos de Well-Arquitected que les comentaba, constantemente tienen a su equipo tecnológico en conocimiento, en adoptar nuevas metodologías, en lograr competencias. Recién lograron la competencia de SAP o AWS, tienen temas de EC2 for Windows, tienen temas de Direct Connect, hacen hacer migraciones, saben hacer migraciones de bases de datos espectaculares. Entonces, realmente es un proceso continuo de mejora, es un Partner Advance, es uno de nuestros partners top 10 en México que genera y hace negocio con nosotros, ha ganado varios reconocimientos al transcurso de los años y todo es con base a la entrega de los servicios a los clientes. Los clientes hablan bien de ese servicio y no nada más de la entrega, sino también de la POS, que es los Managed Service, la operación y el seguimiento a lo que los clientes quieren, eso hace que Alestra destaque por mucho como Partner y los clientes lo perciben, los clientes lo reciben y eso habla muy bien de ustedes como Partner de AWS. Como bien lo comenta Sergio, en Alestra vemos que juntos somos más, esa es una realidad. Y gracias a esta alianza hemos logrado la satisfacción de nuestros clientes en n cantidad de proyectos, pero sin duda también hemos ganado mercado, hemos tenido mayor penetración en el mismo y pues básicamente hemos ayudado a nuestros clientes en este camino a la nube y en este camino que todos están hablando de la transformación digital. Entonces, con eso me gustaría cerrar Santi, porque sin duda creo que, como lo comenté hace rato, creo que somos la magama perfecta en servicios de consultoría y servicios de nube dentro de la industria.